No hay papel higiénico. ¿Puedes tráeme un rollo, por favor? ¿Papá ha hecho popó? Sí, he hecho popó. ¿Papi ha hecho coquita? Bar, tráeme el papel higiénico, por favor. Vale, enseguida vuelvo. Voy a ir a buscar tu papel. Gracias. ¿Cómo no? Mr. Playboy. Increíble. ¿Quién es esa? Una chica del montón. ¿Cariño? Sí, sí. Vale, entorna la puerta y lánzame el rollo, por favor. Parece que va a ser un pelín más complicado. Buenos días, Ned. Soy Gustav. Genial. Bueno, como ya le he dicho a Barb, somos una residencia sin papel. ¿Sin papel qué? Es una casa sin papel, cariño. Lo pillo, pero ¿cómo se supone que voy a finalizar la operación? Bueno, todos los baños japoneses disponen de un spray limpiador muy agradable y eficaz y estaré encantado de guiarte a lo largo de todo el proceso. Ned, por favor, localiza el panel de control a tu izquierda. Vale, lo veo. Bien, en ese panel de control hay un botón en el que aparece la imagen de un chorrito vertical. Vale, ¿y tengo que presionarlo? Presiónalo, ¿sí? ¿Eso era Colonia? ¿Colonia? ¡Oh, sí! Esos son polvos de talco de diseño perfumados. Pero ese botón no debería haber activado eso. Ned, eso que has visto se llama Gran Pony para Hombre, de Ralph Lauren. Me muero por probarlo. Por favor, ¿podemos continuar? Ned, me gustaría disculparme sinceramente otra vez. Ahora mismo estás utilizando el modelo del año 2018, así que aún no disponemos de un manual de instrucciones en castellano. Así que voy a ocuparme de esto desde aquí, ¿vale? Bien, Ned, ocúpate de tus menesteres ahí dentro y yo me ocuparé de tus menesteres aquí fuera. ¡Qué buena! Ya está, con eso bastará, Ned. Vale, noto un zumbido. Algo está girando por aquí. ¡No! ¡Apágalo, apágalo, 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 apágalo! ¡Dios! Estamos experimentando dificultades técnicas. Habrá asaltado la limpieza vaginal. ¿La limpieza qué? Yo solo quiero un trozo de papel higiénico. La limpieza vaginal. Dicen que resulta refrescante y también de lo más estimulante. Ahí lo dejo. ¡La madre que...! ¿Ned? ¿Y ahora qué? Lo siento mucho, pero tendré que reiniciar el sistema manualmente desde dentro. ¿Desde aquí? Lo lamento mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!